Tardes, casi, a ver. Buenas tardes, sí, buenas tardes todo el rato. Feliz día sábado. Les quiero avisar, anunciar que vuelve el curso de capitalismo revolucionario, vuelve el de dinámica intersexual, aparece uno que va a ser de la historia del feminismo y aparece uno que va a dictar a mi papá, que va a ser de fundación, no me acuerdo el nombre, pero es sobre el comienzo de Chile, ¿no es cierto? Le había puesto fundación y consolidación del reino de Chile o algo así, así que vienen varios cursos, ¿ya? Acuérdense de poner me gusta cuando entran a este video, no cuando salen, cuando entran al tiro, no me gusta. Así que bueno, vienen varios cursos y eso va a ser todos a mediados de octubre. Ya en la quincena de octubre, por ahí van a circundar las fechas de inicio de cada uno de estos cursos. ¿Cuál fue el mejor presidente de Chile? Pinochet, por lejos. Hola Luis Molina. Así que bueno, ¿cómo se llama este directo? Hablemos de cualquier cosa, hablemos de cualquier weá. Mándenle temas de conversación. Hola José Ramírez. Hola, bendecido. Bueno, está en una discusión en Twitter recién sobre Constantino. Hablar un poquito de Constantino. Ya, a ver, lo que pasa es que yo voy a explicar, voy a hablar de Constantino, voy a hablar del aceleracionismo porque ese es un muy buen tema de conversación, de por qué el aceleracionismo es mala idea. Hay una comprensión del ciclo histórico del aceleracionismo que primero es determinista y segundo, viene de un misticismo herético y falso como es el de los hindúes y que el aceleracionismo es presentado principalmente por los seguidores de Julius Ébola y claro, porque hay unas especies como de ciclos históricos que ellos entienden desde un punto de vista determinista, ¿no es cierto? O sea, este ciclo después viene este, después viene este, necesariamente porque sí y claro, viene este misticismo. Entonces vamos a hablar de por qué el aceleracionismo lo que hace es llevarnos hacia una situación peor y no hacia una situación mejor desde un punto de vista tradicionalista pensándolo desde un tradicionalismo basado en la teoría del dragón de las tres cabezas, ¿no es cierto? Y las ideas de capitalismo revolucionario. Vamos a explicar por qué ese aceleracionismo está mal. Y me han tocado los cursos que de pronto me dicen ya, pero en esta etapa del ciclo deberíamos acelerar. Y yo, no, no hay que acelerar nunca, hay que siempre estar retrocediendo. Incluso si hay que retroceder hacia una fase igualitarista, se retrocede, porque siempre hay que retroceder. Pero bueno, el ciclo de la otra y tres cabezas siempre tiene que caminar la revolución. Revolución significa básicamente la vuelta de algo. La vuelta tiene que ir en la dirección opuesta, ¿vale? ¿Ya? ¿Sabes lo que realmente causó el crack del 29? Sí, pero eso es, ya no me queda un tiempo con este video porque vamos a hablar primero de Constantino y después vamos a hablar del aceleracionismo. Y con eso ya quedamos más o menos con los 30 minutos que duran estos directos. Así que, vamos a ver un poquito con Constantino. Ya, aquí me van a perdonar que no me sepa todas las fechas y los números de memoria porque estoy haciéndolo en un directo. A ver, el emperador Constantino era un emperador romano, andaba siendo romano, pagano, etc. y tenía una esposa que era cristiana, católica. Esta es la historia oficial, digamos, a la rápida, sin ir al detalle. Antes de una batalla, que iba seguro a perder contra unos pueblos germánicos, tengo entendido, estoy haciéndolo así por memoria, no estoy pasándome, no estudié recién como hacen los youtubers que muestran fuentes, yo no estudié recién para hacerlo, estoy hablando de lo que yo sé, ¿vale? Entonces, antes de una batalla, él tiene un sueño donde le dicen que tiene que poner el símbolo de los católicos, que en esa época era esa letra P con una X cruzada, en los escudos de los soldados y va a ganar. Y él hace eso y gana. Entonces, al ganar, al ganar la batalla él se hace católico. Pero al tiro, al tiro, al tiro, esto menos de un año después de que se hace católico, cuando se hace católico él legaliza el cristianismo, todas las formas de cristianismo, y al menos de un año que se hace católico y legaliza todas las formas de cristianismo, lo cual no es muy católico porque el católicismo es totalitario en el sentido de que solo se puede ser católico en un país donde el gobernante es católico. Si tu gobernante permite otras religiones, no es un gobernante católico porque católico significa universal, que significa una sola verdad es cierta para todos los seres humanos en todos los tiempos. Todo lo demás es mentira, ¿vale? y la mentira es Satanás y por lo tanto tenemos que ir contra la mentira. Esa es como la idea de ser católico. Eso es lo que significa ser católico. Esa es la base fundamental de lo que significa ser católico. Bueno, pero vamos a hablar de Constantino. Entonces Constantino legaliza todas las formas de cristianismo y y al legalizar todas las formas de cristianismo bueno, al menos de un año después de legalizar todo el cristianismo le aparecen en su corte le llegan a su lugar unos profetas, unos predicadores del arrianismo. ¿Qué es el arrianismo? El arrianismo es una herejía de principios del cristianismo que es básicamente lo mismo que hoy en día siguen los testigos de Jehová. ¿Qué significa el arrianismo? Significa que Jesús no es Dios o al menos no era Dios desde el momento de su nacimiento sino que se va a convertir en Dios cuando se sacrifica. Antes de sacrificarse no se convierte en Dios. Lo cual es un poco raro porque entonces cualquier martir se volvería Dios y no tiene sentido. El punto es que para los arrianos Jesús no era Dios sino que se vuelve Dios. O sea, se transforma en Dios. ¿No es cierto? Y su naturaleza fue siempre 100% humana. Es una forma de cristianismo herético mentiroso y muy y muy materialista que tienen hoy en día sectas como la de los testigos de Jehová. Entonces, ¿qué pasa con Constantino? Que Constantino se convierte al arrianismo. Y convirtiéndose al arrianismo pasa casi todo su gobierno como arriano y como arriano empieza a decir en realidad me equivoqué con esto de permitir todas las formas de cristianismo y empieza a hacer una persecución a los católicos. Y durante todo su gobierno 20 años más o menos persigue a los católicos. Entonces, esto es que los legalizó primero y se convirtió católicos pero después los persiguió porque se convirtió arriano. Y esa es la parte que nadie te cuenta de la historia del gobierno de Constantino. Cuando nosotros vemos el gobierno de Constantino en detalle a grosso modo lo que vemos es una primera etapa de pagano que se convierte en cristiano católico legaliza el cristianismo pero luego se vuelve pagano y empieza luego se vuelve arriano y empieza a perseguir a los católicos. Específicamente a los católicos. Y en su lecho de muerte vuelve a convertirse católico y le hereda al papa el imperio de Roma. Le hereda la capacidad imperial sobre la ciudad de Roma. ¿Vale? El imperio occidental se le hereda al papa. Eso nadie lo pescó porque el que heredó el trono después fue otro arriano, etc. Hasta que vendría el edicto de Tesalónica que sí es el que finalmente acaba con con el problema entre arrianos y católicos en el poder político romano porque va totalmente en favor de los católicos los arrianos son perseguidos y eliminados. Eso en edicto de Tesalónica. Entonces y eso es en el 370 o sea Constantines había muerto hace rato. ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa? Que hay una hay una hay una hay una una cuento que te cuentan en en la en la historia en la historia de los protestantes cuando uno va a buscar como las teorías conspirativas sobre la iglesia católica están todas basadas en que supuestamente la iglesia católica es un invento de Constantino Constantino habría creado la iglesia católica Constantino habría inventado por ejemplo la la generación a la Virgen María para meter una idiosa romana etcétera básicamente lo que hizo Constantino según los protestantes y otros grupos anticatólicos Constantino habría creado la iglesia católica con una base cristiana para para meter adentro de la iglesia católica todo el contenido pagano le culpan a Constantino porque se celebra la Navidad el 25 de diciembre lo cual es falso porque el 25 de diciembre la fiesta del sol invicto los católicos del año ciento algo ya dijeron oye aquí tenemos que celebrar el nacimiento de Jesús porque esto bueno celebra el nacimiento del sol y Jesús es el sol nacido de lo alto la A que 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 dicen en la escritura entonces tenemos que Jesús es el sol estos locos adoran al sol y el nacimiento del sol el 25 de diciembre entonces es una buena forma de convertirlo es una buena forma de hacer propaganda es una buena forma de convertirlo fijar la Navidad el 25 de diciembre no fue Constantino la veneración a la Virgen María también es del siglo I o siglo II etcétera pero los que quieren tirar mierdas sobre la iglesia católica dicen que Constantino inventó inventó todo esto para meter los dioses paganos en la religión cristiana y creó la iglesia católica ¿vale? y que habría sido el primer papa lo cual tampoco es cierto no fue papa y no fue el primer papa el primer papa es Pedro y están todos los papás entre medio si ustedes lo investigan está desde Pedro hasta hasta el primer papa que está oficialmente reconocido por el imperio romano como el jefe religioso del imperio que sería San Damaso I entre Pedro y San Damaso I hay una buena cantidad de papás que están ahí registrados documentados y Constantino como les decía no pudo haber hecho todas esas cosas de crearse inventarse de sacarse del culo de la iglesia católica que es lo que dicen los anticatólicos si es que él pasó el 80 o 90% de su gobierno siendo arriano y persiguiendo a los católicos ya esa 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 es la cosa que quería hablar sobre Constantino entonces cuando alguien les diga que Constantino inventó la iglesia católica se le ocurrió a él la inventó y no sé qué ustedes vayan y estudien la vida del emperador Constantino y descubran la falsedad Constantino no era tan católico o al menos no lo fue durante su gobierno se va cambiando se va cambiando de tema donde debo empezar a estudiar la RAM no sé qué es la RAM vamos al siguiente tema que había quedado fijado por los comentarios iniciales si usted quiere poner el tema tiene que llegar más luego porque yo empiezo a fijar los temas desde el principio del video el único luchador contra el organismo fue San Anastasio doctor de la iglesia bueno no solo no solo San Anastasio muchos lucharon contra el organismo pero bueno vamos con con el tema del aceleracionismo que me lo pusieron al principio me lo pusieron al principio del ah la cama argentina se llama RAM no sabía bueno no ni siquiera sabía que existía la cama argentina así que difícil no lo he escuchado el último álbum de Iron Maiden es que Iron Maiden hace rato que está haciendo música igualita todo el rato desde ciertos temas del Fear of the Die que marcaron alguna diferencia volvieron a hacer todo el rato lo mismo vamos con con el aceleracionismo que es el segundo tema que se puso en discusión cuando empezó este directo entonces cuando usted llega de temprano llega de los primeros puede poner tema ahora si nos queda tiempo después de este segundo tema podríamos hablar de un tercero pero como le digo estos directos duran media hora entonces vamos con el aceleracionismo bien ¿qué es lo que es el aceleracionismo? el aceleracionismo es una forma de enfrentar el problema que tienen algunos tradicionalistas del mundo pagano ¿vale? ¿qué significa esto? el aceleracionismo significa vale efectivamente así como yo reconozco los aceleracionistas reconocen la situación actual está toda mal todo mal todo mal partiendo por la república el estado liberal el etcétera etcétera está todo mal todo mal ¿vale? entonces lo que hay que hacer es como este sistema que está todo malo además está yendo contra sí mismo en pos de su propia destrucción habría que acelerar ese proceso para que todo el sistema malo caiga y se pueda construir desde cero un sistema mejor esa es la idea fundamental del aceleracionismo ¿en qué se basa la idea del aceleracionismo? la idea del aceleracionismo se basa en esta en esta progresión de eras que tiene la pensión hindú de la historia donde estaría la era de hierro la era de oro la era de no sé qué y que serían estas eras serían pasando por el Kaliyuga etcétera todas estas serían tiempos cíclicos que tiene la humanidad y tiene que ver con una cosa espiritual ¿vale? eso es lo que plantea entonces los aceleracionistas se basan en eso entonces decimos bueno estamos en una era así entonces si nosotros aceleramos la rueda de la historia vamos a poder llegar nuevamente pronto a la era del oro o la era de la plata o lo que sea ¿vale? o sea eliminar la era del hierro ¿no es cierto? el Kaliyuga la era del velo le decía Miguel Serrano ¿bien? ahora no voy a explicar por qué nosotros en capitalismo revolucionario tenemos otra visión de la historia nosotros no tenemos fe en el Kaliyuga en la era de hierro y la de hierro y no sé qué y todas esas cosas como cíclicas infinitas de la de los hindúes y del tradicionalismo pagano bien nosotros vamos a ser un poquito más objetivos en esto nosotros entendemos que el ciclo de la modernidad tiene tres etapas le llamemos el dragón de tres cabezas las tres etapas tienen como fuente el cuerpo del dragón que sería la idea de el ser humano casi siendo capaz de inventarse su propio sistema político ¿por qué? voy a explicar por qué durante toda la historia de la humanidad desde que existe lo ser humano hasta el año 1500 1600 no hay registro de personas que estén creando formas de gobierno ideológicamente inventando formas de gobierno hay un estudio de las formas de gobierno que hace Aristóteles que hace Platón pero y donde meten un poco pero no alcanza a ser una real invención de formas de gobierno la real invención creación de formas de gobierno y de ideologías políticas va a venir en la modernidad va a venir con Rousseau va a venir con Voltaire va a venir con con Robespierre va a venir con Marx va a venir con Locke va a venir con Hume va a venir con Kant va a venir con Descartes va a venir con Jefferson etc. ellos son los que empiezan a decir nosotros podemos pensar cómo el ser humano tiene que existir políticamente hablando entonces el ser humano existió miles de años sin ideología política entonces nosotros los capitalistas revolucionarios identificamos en esos miles de años en que existió el ser humano sin ideología política como un proceso de orden natural es decir una sociedad creada a partir de la naturaleza pura del ser humano sin la intervención ideológica de posiciones políticas artificiales es decir sin la artificialidad de la política moderna identificamos dos etapas de la historia humana una etapa de la historia humana que se basa en vivir como siempre hemos vivido y más o menos alguna cosa será se discutía sobre políticas públicas por supuesto se discutía pero no se discutía sobre formas de gobierno ni sobre ideologías no es cierto no se discutía en conceptos como la igualdad la libertad el tema de la nación tampoco era una cosa que se discutiera no se discutía las posiciones sociales no se discutía la autoridad etcétera todo eso entra en discusión en la modernidad entonces aquí no hay discusión hay discusión sobre ciertas políticas públicas hay discusión sobre ciertos caminos ciertas sentas que tiene que tomar el gobernante y van a haber personas que están de acuerdo un desacuerdo pero no hay ideología ¿vale? la ideología es un concepto que nace con la modernidad con la modernidad viene la ideología entonces eso es a ver dice que otro tema ¿qué opina de que el modelo de familia sea más unida en un hogar común? por ejemplo que cada matrimonio se una con uno común como las familias reales europeas no sé no sé pero bueno voy a seguir con este tema entonces nosotros entendemos que a partir de este momento se va a generar un ciclo se va a generar un ciclo que está guiado por tres pasiones humanas o tres necesidades también incluso ¿vale? una es la necesidad de autonomía otra es la necesidad de integración de participación y la tercera es la necesidad de orden ¿vale? estas tres necesidades van a empezar a jugar un juego ideológico desde la mentira de que nosotros podemos inventar artificialmente nuestras sociedades van a empezar a jugar un juego ideológico cíclico entonces la primera necesidad es la necesidad de autonomía y la necesidad de autonomía se identifica automáticamente con la ideología liberal nace el individualismo el liberalismo todos somos libres hacemos lo que queremos ser libres etcétera bla 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 mi libertad empieza a determinar la del otro y las características esenciales dentro del sistema liberal llevan necesariamente a una desintegración social el ser humano se siente solo la mayoría se sienten abandonados las familias están separadas en familias nucleares las familias extendidas se separan en familias nucleares y esas familias nucleares a su vez son incapaces de mantener una cierta cohesión entre los sujetos que las componen los barrios se descomponen entre personas que ni se conocen y que van por la vida en su propia cuenta la inmigración hace que las personas incluso no hablen el mismo idioma en el mismo barrio o que no tengan las mismas costumbres por lo tanto tampoco se genera esa integración el liberalismo entonces lleva siempre a una desintegración va a generar que las personas vivan desintegradas separadas del otro sintiéndose abandonadas y solas entonces ahí entra la segunda necesidad la necesidad de integración de cariño de encuentro de fraternidad y ahí va a surgir obviamente la la ideología comunista socialista que les va a decir nosotros nos vamos a hacer cargo de ti nosotros te vamos a hacer parte de algo te vamos a incluir y te vamos a dar lo que necesitas entonces los abandonados los dejados los left alone del movimiento del periodo liberal se fliegan a la corriente igualitarista la cual genera un estallido y destruyen todo y bla 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 pero este igualitarismo es incapaz de constituir una situación de orden entonces como su propia naturaleza pasional y destructiva impide que las personas vivan vidas normales porque no hay orden entonces las personas claman por orden y vendría a llegar la tercera edad a periodo cesarista autoritario fascista como le quieran llamar en el cual se restablece el orden pero en el restablecimiento del orden se consolidan las posiciones fundamentales de las ideologías que participaron en las luchas anteriores en las dos en las etapas anteriores tanto liberal como igualitaria ¿vale? el mejor modelo de esto es la revolución francesa partiendo con la toma de la pastilla y terminando con el juego de juramento de juego de pelota y terminando con el error de muerte de Robespierre y el ascenso de Napoleón ahí podemos observarnos ¿cierto? claramente como este modelo se replica pero lo podemos ver en cualquier país y en cualquier situación política si tomamos un proceso lo suficientemente largo incluso un proceso corto esto opera de manera fractal opera tanto en procesos cortos como en procesos grandes en comunidades pequeñas en comunidades grandes incluso a nivel mundial esta es la idea del dragón de los tres cabezas ahora la naturaleza de este dragón de este demonio ¿bien? es ir en una constante desnaturalización de la sociedad humana porque cada ciclo del dragón genera más le mete más ideología y más artificialidad a la sociedad humana entonces acelerar la vuelta no significa finalizar el ciclo porque esta rueda no solamente gira sino que gira y avanza hacia lo antinatural avanza hacia lo no natural entonces el ser humano se va desnaturalizando con cada vuelta y cada vuelta lo desnaturaliza más y cada periodo de orden consolida los dos anteriores periodos de desintegración y desorden por lo tanto generando así un inexorable avance hacia la destrucción de nuestra especie eso es lo que va por lo tanto lo que nosotros hablamos no es de ser aceleracionistas estamos en contra del aceleracionismo porque el aceleracionismo plantea ¿no es cierto? una especie como de que la rueda de la modernidad girara como sobre sí misma y que por lo tanto si nosotros aceleramos podemos volver al comienzo no si nosotros aceleramos lo que hacemos es que la rueda vaya más rápido hacia donde va porque no gira sobre ese mismo en el aire sino que gira sobre algo y va gira aplastando el espíritu humano hacia el futuro por lo tanto lo que nosotros tenemos que hacer es hacerla retroceder eso sería sobre el aceleracionismo nos quedan 7 minutos pongan otro tema que pasa con la vanguardia ahí está la vanguardia haciendo sus cosas Seba que crees que sería o sea que crees que sería el modelo ideal de familia hablando de la cantidad de hijos promedio en nuestra nación por ejemplo la cantidad de hijos promedio en Chile sea por decir 7 no a ver lo correcto lo correcto es que cada pareja esto es lo correcto esto es lo que debería ser esto es una sociedad sana esto es una sociedad sana en el orden natural me dicen no esto es de los cristianos no esto es de lo que tenían los japoneses en el orden natural lo que tenían los asiáticos en el orden natural lo que lo que tenían los africanos en su orden natural antes de que se desarmaran en creencias raras eso es lo que había en el en el chile precolombino etcétera vale una familia se debe componer por lo ideal lo perfecto por dos personas que llegan vírgenes o sea que no han tenido relaciones sexuales antes de comenzar su familia deberían casarse las personas antes de los 20 años vírgenes esa es la idea natural de cómo se hace una sociedad dos personas vírgenes de menos de 20 años vale idealmente las mujeres con 13 y los hombres con 17 esa es la edad ideal para comenzar a casarse bien y luego posteriormente deberían procrear todo lo que la naturaleza les permita es decir si nacen 100 hijos nacen 100 lo cual es difícil pero por ejemplo Bach cuando tenía 20 años ya tenía como 7 o 8 hijos era ultra católico Bach no de hecho era luterano la inmadurez dice y la inmadurez la inmadurez es el producto de que no nos estemos casando a esas edades si nos casáramos a esas edades ya no sería muy maduro la gente en otra época a esa edad iba a la guerra trabajaba fabricaba producía tenía hijos etcétera la inmadurez es un fenómeno de una sociedad que se casa cada vez más tarde se fijan que antes por ejemplo se decía que uno era inmaduro hasta como los 18 y ahora nos damos cuenta de que hoy en día la gente inmadura como hasta los 40 bueno tiene que ver con que bueno si se está casando a los 40 vaya a ser inmaduro hasta los 40 obviamente es tan simple como eso mientras más tarde nos casemos más vamos a ser inmaduros porque la madurez viene con la procreación vale hay un cambio químico en el cerebro que se genera cuando uno es papá y mamá y ese cambio químico es el que te hace ser un ser humano que piensa con mayor claridad vale bueno entonces las personas se deberían casar antes de los 20 años y tener todos los hijos que Dios les mande ahora como política de estado a nivel general de la política de estado se debería conseguir al menos un promedio de 6 hijos por pareja en Chile ¿por qué en Chile? porque Chile es un país despoblado Chile es un país que le faltan personas es un país con poca gente somos 20 millones de habitantes en un territorio como que es como un poco casi el doble de Francia ¿vale? o sea el territorio de nosotros es casi el doble de Francia nuestra capacidad productiva de alimentos es como el triple de Francia y tenemos 18 millones de personas si nosotros no llenamos este territorio con Chile no nos lo van a llenar con extranjeros aunque hagamos las políticas que queramos ¿no es cierto? entonces el estado de Chile debería en una situación como esta de despoblación y de riesgo de la desaparición de nuestra cultura y forma de vida y digamos nuestra nación debería preocuparse de que la natalidad sea más o menos de 6 hijos por pareja mínimo y para eso tiene que implementar todo lo que tenga que ver con salud pública incentivos etc luego lo otro es que los niños tienen que ser criados en casa así ha sido siempre este experimento de que los niños van a otro lado a estudiar tiene 200 años ha sido un rotundo fracaso sobre todo en Chile donde 80% de los cabros que salen de cuarto medio no son capaces de leer un párrafo y entenderlo luego no no deberían ir a estudiar fuera de casa deberían estudiar en casa y con las herramientas tecnológicas que existen hoy en día póngase internet no deberían los niños tener problemas para aprender todo y más de lo que aprenden en el colegio pero en la casa luego el retorno de los niños a la casa también es fundamental en esta materia porque es un experimento que salió mal lo de tener a los niños en otro lado estudiando es un experimento que salió como loyo no es un buen invento vale duró 200 años y salió mal salió pésimo entonces esas son mis posturas respecto de la de la reproducción etc no tiene que haber aborto no tiene que haber pastillas anticonceptivas ni condones ni nada de eso porque la gente va a tener sexo cuando esté casada y va a tener los hijos que Dios les mande qué opinas de tener una institutriz culta en casa buena idea a los que se lo puedan costear pero que no sustituya la labor de los padres es decir no podés dejar de estar tú en la casa dice el sexo salvará a nuestra paria si es que lo tienen dentro del matrimonio les voy a contar una pequeña historia respecto a esto mismo les voy a contar una pequeña historia respecto a esto mismo este señor Herbert Marcuse que cada vez me hace más sentido lo que planteaba cada vez la primera vez yo dije bueno esto es una tontera y después lo fui mirando con más con más con más delicadeza y nos damos cuenta que Herbert Marcuse estaba acá cada vez me damos cuenta que Herbert Marcuse en su posición diabólica estaba más en lo correcto Herbert Marcuse se pregunta cómo destruir una sociedad capitalista en la década de 1950 en los Estados Unidos cuando los obreros tienen autos refrigeradores lavadora y con el sueldo de un solo obrero me alcanza para mantener una familia completa con varios hijos y la mujer Herbert Marcuse va a entender Herbert Marcuse va a entender que el problema o sea que el punto débil de la sociedad capitalista de 1950 de los Estados Unidos es precisamente la sexualidad ¿qué es lo que va a decir Herbert Marcuse? el problema de la gente de Occidente es precisamente que ellos tienen una disciplina sexual que permite toda esta creación de riqueza esta vida austera ahorrativa con un gran nivel de producción donde solamente trabaja un miembro de cada familia etcétera es solo posible mediante una disciplina sexual estricta y esa disciplina sexual estricta tiene que ver con que los hombres son maridos fieles las mujeres son esposas fieles y tienen hijos y se preocupan de la familia luego Marcuse va a decir si logramos que toda esta gente se ponga a tener sexo antes del matrimonio se ponga a separarse a divorciarse a tener otra familia a tener otro hijo por aquí por allá a ser infiel etcétera vamos a haber destruido este sistema del capitalismo americano de 1950 y le ha hecho un tome de medio y ya lo destruyeron el capitalismo norteamericano de Estados Unidos ya no tiene vuelta podría resolverse pero tendrían que volver a la moral de 1950 al sistema de vida que tenían en 1950 cualquier sociedad se destruye y nosotros lo estamos experimentando en Chile si es que no se custodian estas finas líneas disciplinarias familiares que tienen que ver con la fidelidad la virginidad y la austeridad y el ahorro que la austeridad y el ahorro que dan lugar a la producción en masa provienen tienen su origen tienen su causa precisamente en que eh o sea ¿qué pasa en mi camisa? de hecho no una camisa de una palera ¿qué le pasa tibial al mundo? no no, no una camiseta polo es una polera de Savile Row así así me gusta usarla me gusta usarla abrochada hasta arriba son costumbres de cuando era skinhead los skinhead usan la polera de piqué abrochada hasta arriba fecundación in vitro me dicen y vientres de alquiler todo eso tiene que estar terminantemente prohibido eso es la comercialización de la vida humana aviso en Valdivia desarrollamos un software que prueba la existencia de Dios bien ¿qué opinas de una institución para una casa? depende de si alguien puede pagárselo para ayudarse con los hijos está bien está bien está bien eso es importante con respecto al tema de la servidumbre que suena fea la palabra pero es verdad existe la servidumbre no ha dejado de existir ni va a dejar de existir por algo las condiciones que nuestro código laboral establece para que una persona esté contratada son la subordinación y dependencia y si una persona tiene subordinación y dependencia contigo entonces tú siervo bien con respecto a la servidumbre la servidumbre doméstica ¿vale? que básicamente la gente llama las nanas o la empleada doméstica tienen que ser o mujeres jóvenes puerta afuera o mujeres con hijos matrimonios con hijos puerta adentro con el matrimonio completo de los hijos adentro ¿vale? eso es una práctica que existía hasta hace poco tiempo que era muy sana socialmente y que se terminó y ahora que hace una empleada doméstica es dejar abandonados a su hijo durante todo el día para ir a atender a los hijos de otros mientras el marido trabaja en otra cosa y tienen que además con su sueldo costear riendo costear gastos no, no, no yo creo que el modelo que se debe privilegiar es el modelo donde esa familia que ha decidido tener servidumbre doméstica les dé alojamiento les pague las cuentas además de su sueldo y los contrata los dos y para que así el padre y la madre que están ahí trabajando como servidumbre doméstica se pueden hacer cargo no solo de los hijos de la pareja que está contratándolo sino también de sus propios hijos ¿vale? eso es el modelo si hablamos de servidumbre doméstica que yo creo que debería impulsarse pero yo creo que no creo que sea como no es algo mayoritario en realidad en ningún sistema nunca ha habido un sistema donde la mayoría de la población tiene servidumbre doméstica sino que siempre ha sido una cosa de la élite no creo que sea tema así como para darle a largo con el tema de la servidumbre doméstica ¿vale? así que bueno y nada la servidumbre existe sigue existiendo no va a dejar de existir la servidumbre es parte de la sociedad humana es como es como plantearse la extinción de de los padres o las madres todo ese tipo de cosas modernas que se les ocurren un abrazo nos vemos cariño mañana seguimos hablando mañana tenemos si siguieramos tu lógica estaríamos sin pelicidina ni luz eléctrica ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Astero por favor explícame ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿acaso cuando se inventó la luz eléctrica o sea se descubrió y se inventaron los dispositivos que usamos no existían familias con muchos hijos etcétera que se educaban en la casa? sí era la mayoría de la gente a finales del siglo XIX en los Estados Unidos donde se inventó descubrió y se trabajó con el tema de la luz eléctrica las ampolletas y los teléfonos así que Astero está desinformado la penicilina también creo que fue en Inglaterra la penicilina y también siglo XIX ¿y qué hacían en el siglo XIX? ¿las familias inglesas tenían a los niños en el colegio? no, no los tenían en el colegio estás inventando estás con un problema de conocimiento histórico serio serio no, no es necesario tener una sociedad sexualmente degenerada para tener inventos y descubrimientos no es cierto ¿vale? ya a ver me piden que hable sobre la manifestación en la calle que hicieron Cast y el jamón kaiser en la calle ayer lo cual es una buena señal ojo ya quiero partir con lo bueno porque si no después me dicen ah tú eres puro odio a Cast es una buena señal que estén saliendo a la calle es una buena idea que estén saliendo a la calle es algo que tenían que hacer es algo que yo les recomendé hacer le dije Cast Cast mira le dije en varios videos si tú no sacas 30.000 40.000 personas a la calle en una manifestación nunca te van a dar por posible ganador y por lo tanto la gente que votó rechazo va a votar por Sichel porque va a tener miedo de tirar su voto a la basura contigo y entonces me está haciendo caso están empezando a hacer movilizaciones quiero hacer una opinión súper simple sobre esto estas movilizaciones nos muestran dos cosas uno primero que la capacidad de convocatoria de Cast no es tan grande como el Craig por lo tanto tiene que aumentarla generando un discurso más agresivo más activista un discurso más callejero lo mismo Jamón Kaiser que hizo una manifestación pero lleva dos años diciéndole a la gente que no salga a manifestarse por lo tanto difícilmente va a conseguir que sus propios seguidores le hagan caso en esta contradicción va a tener que también hacer un cambio de discurso hacia un discurso más movilizador hacia un discurso más activista si es que quiere que estas manifestaciones aumenten porque no puede ser que un hueón que como yo que tengo 10.000 seguidores en mi canal de YouTube hiciera las convocatorias para las manifestaciones del rechazo juntar a 20.000 30.000 personas y el Japón Kaiser que tiene 100.000 personas en su canal de YouTube haga la manifestación de ayer que tuvo ¿cuánto? 2.000? luego eso es un trabajo que tienen que hacer en cambio de discurso porque salir a la calle no es solamente ya juntémonos sino que también tiene que ir como un cambio de discurso y otra cosa que nos muestra esta salida en la calle es que efectivamente el sistema no ve ni a Kaiser ni a Kast como verdaderos enemigos del sistema que vayan a poner en jaque o en duda las cosas que la progresía está impulsando ¿por qué? bueno porque sus manifestaciones no son atacadas por los grupos que defienden el sistema como es Antifa luego ellos claramente no son una amenaza para el sistema y es así no son una amenaza para el sistema hay que ver cómo evoluciona su discurso en función de estar en la el jamón caminó más de 4 cuadras le debe dar crédito pero por eso sí son tonteras no voy a entrar a la burla estúpida el jamón lleva dos años diciéndole a la gente no salga a la calle salir a la calle está mal y ahora le dijo salgamos y obviamente poca gente lo acompañó en el futuro lo va a acompañar más gente si es que él va cambiando su discurso por un discurso más movilizador lo cual sería bueno para Chile lo mismo José Antonio ahora ¿es bueno lo que están haciendo? sí ¿va en la buena dirección? sí pero también nos muestra que ellos están dentro del sistema progresista porque no fueron atacados físicamente ¿vale? porque no les han tirado piedra ni le han pegado a palo así que eso ya chiquillos me pasé 10 minutos de lo que tenía que hacer este directo pero estuvo entretenido hablamos de aceleracionismo de familia hablamos de oye Iquique marchó contra los emigrantes viene Iquique viene Iquique la gente de Iquique asista a todas esas marchas asista y si aparecen los antifas pégale ¿ya? si aparecen los extranjeros y se ponen violentos también una cosa con respecto al tema de los extranjeros yo entiendo que la inmigración vacía en Chile genera una rabia profunda mucho odio porque es una situación desesperada desesperante molesta terrible no es lícito por eso tratar mal al inmigrante el inmigrante no te ha hecho nada usted tiene que atacar a las personas que sustentan la inmigración masiva que no son los inmigrantes los políticos de izquierda los grupos antifa los grupos pro inmigración ataque usted al servicio jesuita migrante ataque usted al presidente a los diputados que votan a favor de las leyes que nos llenan de extranjeros usted ataque a los servicios de aduanas ataque a los funcionarios PDI pero no ataque al inmigrante el inmigrante no es el enemigo el inmigrante es víctima como usted de un sistema que los busca eliminar su identidad él a él le quieren eliminar la identidad y a usted le quieren eliminar la identidad entonces el inmigrante junto con usted deberían estar enojados con aquellos que quieren eliminarles la identidad entonces usted no maltrata al inmigrante no solamente porque es un pecado gravísimo de lo que se llama la doctrina católica es de los que claman al cielo como la sodomía el maltrato a los extranjeros no trate mal al inmigrante trate mal a aquel que permitió que la situación de inmigración descontrolada ocurriera por favor ese es mi mensaje por favor el enemigo no es el migrante no odiemos el migrante odiemos aquel que permitió la situación que estamos viviendo ya quienes firmaron la ley de inmigración hay que hacerle funa ir a buscar a su oficina gritarles en la calle tírenle escupo lo que sea agárrense con los funcionarios de aduana vayan a hacerle una funa a las oficinas de aduana agárrense con ahora si los inmigrantes se ponen violentos también agárrense con los antifas los antifas también han sido un gran apoyo para los inmigrantes agárrense con los jesuitas pero no se agarre con los inmigrantes los inmigrantes pueden incluso ser su aliado en esto ellos también han sido defraudados el inmigrante que usted ve que está haciendo algo malo le saca la chucha sí pero no porque sea inmigrante ¿vale? eso un abrazo chiquillo y nos vemos besito chau que la chucha que la chucha que la chucha Gracias.